En el entorno del 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBfobia, el número 77 ha sido un símbolo para seguir luchando. En el mundo, 77 países todavía condenan la homosexualidad y nos encontramos ante una situación de seria regresión y rebrote de agresiones LGTBfobas. En este marco, las reivindicaciones del movimiento LGTB en Cataluña han sido muy diversas y las movilizaciones importantes. El monumento en memoria del colectivo LGTB del Parque de la Ciutadella de Barcelona acogió la primera concentración contra la LGTBfobia, una concentración en la que las asociaciones reclamaron que la ley contra la LGTBfobia fuera una realidad muy pronto, tal como recogieron en el manifiesto. La concentración fue convocada por las 25 entidades de la plataforma LGTB.cat. En Sitges se llevó a cabo una marcha reivindicativa que acompañaba la rehabilitación de la escultura del Triángulo Rosa, que conmemora los hechos homófobos ocurridos en 1996. La escultura fue una reivindicación del movimiento que quería que los hechos no fueran olvidados y no se repitieran. La escultura se ubicó en el paseo marítimo y contó con la presencia del alcalde de Sitges, Miquel Forns, que destacó la importancia del acto. El fet que els nostres alumnes, els nostres nens, les nostres nenes de Sitges, de la mateixa manera que visiten determinats monuments que hi ha en el municipi referents en el modernisme, en el noucentisme, en tantes altres coses que tenim la sort de tenir, de gaudir en el nostre municipi des del punt de vista artístic, arquitectònic, cultural, que també facin una aturada aquí, en aquesta zona del passeig, i els hi puguem explicar què vol dir aquest triangle i el sofriment, el patiment, però també el compromís que hi ha darrere d'aquesta forma triangular i d'aquest color rosa. En la marcha, los diferentes colectivos destacaron la importancia de dignificar el colectivo LGTB en la memoria histórica, y reclamaron también la aprobación de la ley contra la LGTB-fobia. Una memoria que también fue el centro, unas horas antes, del XXI Memorial del Sida, que se desarrolló bajo el lema Presentes en la ausencia. Un acto en el que el consejero de de la salud, Boy Ruiz, lamentó el rebrote de agresiones homófobes y en el que Ferran Pujol, director del proyecto de los nombres hispanosida, reclamó más apoyo a las políticas de prevención, más inversión y más recursos. Desde la nuestra entidad recolzem, como ya hemos expresado en diversas ocasiones, la aprobación de una ley contra la homofobia por parte del Parlamento de Cataluña. Pero somos conscientes alhora que, solo en las leyes, no habrá suficiente para proteger la salud de las nuevas generaciones del nuestro colectivo. Días después, diferentes representantes de entidades LGTB y algunos grupos parlamentarios reclamaron al Parlamento de Cataluña que la ley contra la LGTB-fobia pueda aprobarse con normalidad y sin tropiezos, y recoja también la creación de una agencia catalana contra la discriminación a las personas LGTB. El Gobierno se comprometió a aprobar la norma, aunque en las últimas semanas han anunciado la redacción de un proyecto de ley contra la discriminación, que de forma general pretende erradicar cualquier tipo de discriminación, una propuesta a la que el colectivo se opone reclamando el cumplimiento de los compromisos. Hay consenso en el movimiento LGTB, el apoyo de cuatro grupos parlamentarios, el compromiso de no vetar la norma y una propuesta diferente sobre la mesa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.